Unos 18 mil estudiantes han sido afectados por la confiscación de seis universidades privadas en Nicaragua, la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico de Estelí, UCATSE, Universidad Popular de Nicaragua, UPONIC, la Universidad Paulo Freire y la Universidad Hispanoamericana, WISPAM. Alejandra Padilla conversó con estudiantes afectados, especialistas en educación, sobre esta nueva acción del régimen de Ortega contra estas casas de estudios superiores. Este 7 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó la creación de tres nuevas universidades estatales a partir de la confiscación ilegal del patrimonio de seis universidades privadas canceladas por el régimen la semana pasada. Deploramos la persistencia y profundización de la iniciativa de estatización de la educación superior en Nicaragua, protagonizada por la actual administración pública con violación abierta a la legislación vigente que regula la educación superior en el país. Y con las firmas correspondientes necesarias de las jefaturas de bancada... Con la creación de la Universidad Nacional Politécnica, la Universidad Francisco Luis Espinosa y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales, el gobierno consumó la confiscación ilegal de la UPOLI, UCATSE, WISPAM, UNE, UPONIC y Universidad Paulo Freire. Yo creo que lo hicieron primero para tratar de tapar un poco la barbaridad que hizo la Asamblea Nacional al clausurar la personería jurídica con los argumentos que ellos presentaron, porque fueron los supuestos incumplimientos a las normas del Ministerio de Gobernación para las organizaciones sin fines de lucro, como se dieron cuenta de que eso es imposible de justificar, de explicar. Entonces salieron con el cuento de que era para crear universidades estatales, para que los muchachos no pagaran aranceles injustos. Todas las universidades gozan de una autonomía económica, financiera, académica, orgánica y administrativa. Sus bienes y rentas en ningún momento podrán ser intervenidos, expropiados o embargados. Lo que está ocurriendo en Nicaragua a toda luz es una confiscación. Y es importante destacar que las confiscaciones están prohibidas en el artículo 44 de la Constitución. Un grupo de integrantes de UNEN, el brazo político del FSLN en las universidades, festejó el despojo en el recinto de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. Miren, aquí estamos en Red Solidad, donde tuvimos un montón de reuniones y pudieron ir peleando por los estudiantes. Ahora ya no es necesario eso, para los estudiantes. ¡Ahhh! 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 Así nos sentimos nosotros los estudiantes cuando se nos robaron la universidad, porque la universidad aparte, que era de los dueños, también era de la población estudiantil. El artículo 44 de la Constitución de Nicaragua prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes y el Estado tampoco invocó una expropiación ni otorgó a los dueños de las universidades canceladas ninguna compensación económica por la ocupación de sus bienes. También se está vulnerando el tema del derecho a la propiedad privada, porque con esta confiscación ya no existen ni bienes muebles, ni muebles, ni muebles que sean propiedad de los dueños de estas universidades. En el procedimiento de la Asamblea para hacer esto ya hubo errores e ilegalidades que en condiciones normales hubieran anulado ya lo que se decidió. La primera de todas es de que para la creación de universidades existe en Nicaragua un procedimiento que está en el reglamento de funcionamiento del CNU. Todo lo que se está haciendo es en contra de la ley, entonces están utilizando todo el sistema jurídico para dar una impresión de legalidad y que todo lo actuado está correcto y conforme a derecho, pero esto no es así. La constitución política, que es la carta magna, o sea, lo que está por encima de cualquier ley, de cualquier ordenamiento, de cualquier reglamento, se está vulnerando, se está contradiciendo. La presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, alegó que esta medida es parte del compromiso de esa institución de fortalecer la educación en Nicaragua. Nosotros nos preparamos para dar el mensaje a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria de esa estabilidad que debemos de mantener, de esa tranquilidad, de esa confianza de que las universidades, perdón, de que el CNU se va a ocupar de la atención de las universidades. Sin embargo, los expertos advierten que esta medida constituye una clara violación al derecho a una educación libre. Un retroceso sin precedentes. Estamos, creo, involucionando constantemente ahora, no solamente en el tema jurídico, sino en el tema de la educación y esto va a ser algo fatal en las futuras generaciones. No importa si el CNU promete o no que va a continuar con la educación, sino qué garantía le da a los estudiantes de que esta educación va a tener la calidad que le ofrecía la universidad en la cual decidieron matricularse, porque el deseo de estudiar en una universidad específica es propio del estudiante. Pese a que las universidades creadas son estatales, los estudiantes deberán continuar pagando aranceles mensuales. La verdad es que vamos a tener estudiantes que van a pagar, rectores que van a ser nombrados por ya sabemos quién. Las autoridades universitarias de la UPOLI, UNE, UCATSE, UPONIC y WISPAN no se han pronunciado ante la confiscación de sus recintos por el Estado. No se ha dicho nada. La población estudiantil de la UPOLI, Managua, estuvo a la espera, verdad, después que salió la, que se dijeran en asamblea, también el CNU se pronunciara sobre el robo hacia la universidad. Nosotros esperamos todo ese día completo a ver si se pronunciaba, verdad, las autoridades de la universidad y realmente hoy a la fecha no hemos recibido ninguna comunicación. El miedo y la incertidumbre invaden a los estudiantes de universidades confiscadas. Les genera mucho temor a muchos, les genera incertidumbre el no saber exactamente qué va a pasar con sus estudios. Aquellos que ya estaban en años muy avanzados, el saber si van a poder graduar. Hay mucho miedo que nos borren la nota, hay mucho miedo de que no nos den la nota, hay mucho miedo que le quiten la beca a muchos estudiantes que son becados y que UNEM tiene fichados, que no comparten su visión y su punto de vista como ellos quieren, verdad, que los estudiantes lo compartan. Solo por no apoyar al dictador Ortega. Gracias. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.